Informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Universidad Yachaitech inicia su sexto semestre académico. India donó al Ecuador 15 toneladas de medicinas y equipos médicos. Ecuador y Perú mejoran condiciones de vida. De sus habitantes en la frontera. Y en lo internacional, París abrirá su primer centro para refugiados en octubre. Además, Aeropuerto en Londres quedó paralizado por protestas antirracistas. Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada en la primera parte de esta jornada. Yachaitech inició su sexto semestre académico. Actualmente, esta universidad emblemática cuenta con más de 900 estudiantes y 93 proyectos de investigación en ejecución. Yachaitech inició su sexto semestre académico. Luego de los dos últimos años de consolidación académica, la universidad emblemática está lista para conectar su plan académico con el sector productivo, creando nuevas tecnologías hechas en Ecuador. Vemos un proyecto de gran ambición y que es directamente vinculado con la producción, con la economía del país y con los grandes desenfíos de la región. Mediante la combinación de las ciencias y la ingeniería en cada una de las seis escuelas de Yachaitech, se educa una generación de científicos que resolverán creativamente los desafíos del nuevo Ecuador. No, sino que estamos aquí para competir a nivel internacional en el mundo de la investigación. Entonces, solamente allí podemos cambiar la matriz productiva del país. Es un emprendimiento social, una innovación social y es justamente allí por donde vamos. Y es lo que necesita Ecuador. Actualmente, Yachaitech cuenta con más de 900 estudiantes, 789 entre primer y quinto semestre y 120 que llegan a la institución por primera vez listos para cursar la nivelación general emblemática. Estoy en cuarto semestre y tengo el honor de ser parte de la primera generación de estudiantes de Yachaitech. He tenido la oportunidad, no desde hoy, sino desde lo que estoy en el curso de nivelación, de participar en proyectos que de alguna u otra forma me permitan mejorar el entorno en el que vivimos. Tengo que decir que ha sido bastante satisfactorio para mí poderme encontrar en un lugar como el que estoy ahorita. Esta universidad cuenta con 63 publicaciones indexadas y tiene más de 93 proyectos de investigación en ejecución. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, el trabajo en el cordón fronterizo permite mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Una de las alternativas es la realización de ferias multisectoriales que acercan la gestión del gobierno al territorio. Los gabinetes binacionales son mecanismos de trabajo que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de las fronteras compartidas con el Ecuador. Un ejemplo es el trabajo que se realiza en tema de seguridad en la frontera con Perú a través de un trabajo coordinado entre instituciones. Una vez más, la instrucción de nuestros presidentes de permitir que en las fronteras existan espacios de integración, espacios seguros, donde la prestación de los servicios del Estado pueden ser incrementadas de manera coordinada. Hemos venido trabajando a lo largo de estos meses para poder materializar este esfuerzo que nos permite a nosotros, como civiles, como militares, darnos la mano y poder seguir construyendo este sueño común. El pasado mes de marzo, los viceministros de Seguridad y Defensa de Ecuador y Perú firmaron el Plan Operativo Anual 2016 para fortalecer el control fronterizo. Hernavi Laván, alcalde de Nambaye, en Perú, destacó el proceso de integración que existe entre los dos países. En este puente que nos trae muchísimos recuerdos de integración y de hermandad, quisiera agradecer a los organizadores la iniciativa de ambos presidentes quienes vienen gestando estos actos de integración. Por su parte, el coronel Omar Jaramillo, jefe de la subzona de Zamora, Chinchipe, mencionó los servicios que como Policía Nacional brindan a la comunidad. La Policía Nacional está aportando a través de sus servicios la información a la comunidad, ya que es mutua la relación tanto con Ecuador como con Perú. Tenemos los servicios de DINAPEN, tenemos los servicios de BIP, tenemos el grupo de intervención y rescate, tenemos la unidad de hidrocarburos y demás entidades que nos están colaborando para dar información a la comunidad. La ciudadanía beneficiada de este tipo de estrategias reconoce el cambio y el respaldo que ahora existe en la frontera. Me encuentro muy contenta y muy feliz en estas horas, en estos momentos, al recibir estas autoridades y también este hermano país de Ecuador que se encuentra acá en nuestro país peruano. Bueno, yo entiendo que son eventos muy importantes, que vaya conociendo la ciudadanía de cómo manejar ciertos aspectos que a veces no los tenemos nosotros en mente. Verdaderamente sí, los felicito y que continúen de la misma manera, haciendo este tipo de trabajo que con eso ayuda a que la sociedad se incline por un buen sendero. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha invertido siete veces más en la zona de frontera que todos los gobiernos anteriores juntos desde la firma de la paz. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional clausuró la fase de preparación en búsqueda y rescate acuático y subacuático a sus agentes. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional finalizó el curso de búsqueda y rescate acuático y subacuático. Hasta el momento, 19 promociones de la policía han cursado el área de buceo. La importancia de este entrenamiento lo destaca el mayor Roberto Santamaría, director del Centro de Capacitación y Especialización del GOE. Nuestro grupo va evolucionando para mejoría del servicio que damos a la ciudadanía. Y en este caso ya tiene, son 19 promociones que han cruzado el área de buceo. Ya que ellos son los encargados de devolver la esperanza muchas de las veces a las personas que pierden a sus familiares en zonas acuáticas, devolverle a la familia es una gran satisfacción. Durante cinco semanas, agentes de Ecuador y Panamá se preparan en búsqueda y rescate en entornos acuáticos adecuados con infraestructura de calidad. Álvaro Vázquez de León, cónsul de Panamá en Guayaquil, menciona que el objetivo de estas iniciativas son brindar servicios de calidad a la ciudadanía. En este tipo de actividades que definitivamente van en beneficio de la formación, no solamente académica, en el caso de Panamá, de policía y otros también de seguridad, sino también en beneficio de la sociedad, porque cada día encuentren la policía, queremos que encuentren personas al servicio de apoyar las diferentes situaciones que se encuentran. Y en el caso de búsqueda y rescate, nosotros en Panamá nos parece extraordinario. Por su parte, el cabo Carlos Castillo de la Policía de Panamá resaltó el profesionalismo de los instructores ecuatorianos. Esta capacitación que se nos acaba de brindar aquí en la ciudad de Guayaquil, por parte de los señores comandos de la unidad de grupo de operaciones especiales GOE, bueno, por parte de las personas acá panameñas, aquí en este lugar, nos sentimos muy agradecidos, ya que el conocimiento emprendido a lo largo de este tiempo ha sido muy bueno. Bueno, cambiamos totalmente de tema. El presidente de la República, Rafael Correa, envió un mensaje de aliento a la selección ecuatoriana de fútbol en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado publicó, Fuerza Tri querida, eres nuestro orgullo y alegría. Tenemos absoluta confianza en la calidad y entrega de nuestros jugadores, es lo que señaló el mandatario. Hoy a las 21 horas 15, el equipo tricolor enfrentará a la selección peruana en Lima. Este será un juego válido por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Ecuador necesita ganar para mantener las opciones, precisamente para clasificar a la próxima cita mundialista. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros está en el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 13 puntos. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, Emisión Central, le contaremos que Quito se apresta a celebrar un año más, precisamente, la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional Sabores, olores, colores, aromas. Se viene el segundo campeonato mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país, encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado, el que tendrá jurados de primer nivel, como representantes de los gastronales, de la Asociación de Chefs y de Escuelas Gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las 7 semifinales y en septiembre, en Otavalo, con los 10 mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú, estás invitado. Todos los padres quieren que sus hijos estudien, porque saben que a largo plazo les llevará a una vida mejor. Pues lo mismo ocurre con las sociedades. Los países que invierten en ciencia, conocimiento e innovación serán más ricos y felices. Es el camino elegido por Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. Educa, de lunes a viernes a las 14 horas 30 por Ciudadano TV. El Ladrón de Cerebro Si lo que quieres es vivir una aventura natural, el Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada. Ven y vive la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Ahora, escúchanos en FM. Quito, 106.9 Cuenca, 93.7 Manta y portugués 100.1 Loja, 106.5 Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad. El Quintal de Cacao, 6.000 Sucre. Un señor llamado Papá Cacao. Leumeni Candelario Álava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. El Parque Nacional Galápago recibió una condecoración por parte de la UNESCO por ser uno de los espacios naturales mejor conservados a escala mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció el esfuerzo del personal del Parque Nacional Galápagos y le otorgó una condecoración por ser uno de los espacios naturales mejor conservados a escala mundial. José Rogel, guardaparques, comenta sobre su labor. No sabes si normalmente te coge el sol, te coge la lluvia, pero lo gratificante es estar en medio de la naturaleza, ¿no? Esa es la recompensa que tienes al final del día, estar cuidando, estar protegiendo este lugar, que es para todos. El reconocimiento también se da por contribuir a la organización de la Tercera Conferencia Mundial de Patrimonios Marinos, realizada en días pasados y por demostrar su capacidad administrativa y técnica para gestionar este patrimonio de la humanidad. Y si queremos tener un futuro de esperanza, la solución está en nosotros mismos y la unión de nuestras fuerzas por cuidar lo que tenemos ahora. La Conferencia Global de Sitios Marinos Patrimonios de la Humanidad permitió concretar alianzas estratégicas claves para la gestión ambiental de la región. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, con foros simultáneos en todo el país, la red de organizaciones sociales buscan alcanzar la candidatura presidencial del ex segundo mandatario y actual enviado especial de la ONU, Lenín Moreno. Los representantes de las organizaciones sociales Red Sol se reunieron de forma simultánea en 13 provincias del país para apoyar una posible candidatura a la presidencia de Lenín Moreno. El ex vicepresidente intervino a través de una videoconferencia y escuchó las necesidades de los colectivos en torno a temas como empleo, salud, atención a personas con discapacidad, educación, entre otros. Los dirigentes que se agruparon en la sede de taxistas de Pichincha al sur de Quito aseguraron que están listos para impulsar una nueva fuerza social para las transformaciones sociales, tecnológicas, con justicia y equidad. La necesidad de constituir, de construir un programa de gobierno que responda a las demandas, a las aspiraciones, a los deseos de las organizaciones y de los actores sociales de diversa naturaleza en todo el país. El programa de gobierno que estamos armando es un programa de gobierno para discutirlo, en este caso con el compañero Lenín Moreno, y para que sea efectivamente incorporado en lo que va a ser la gestión del nuevo mandato, del nuevo gobierno que se constituye a partir del año 2017. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Revisamos información del mundo. El presidente colombiano Juan Manuel Santos manifestó que está convencido que siempre es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Recordemos que el ansiado acuerdo por la paz se firmará en la ciudad de Cartagena el próximo 26 de septiembre. Al presidente colombiano Juan Manuel Santos le costó asimilar que logró alcanzar un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, luego de 52 años de conflicto y duras negociaciones desde 2012. Y aunque no fue fácil, cree que es el mejor camino. A mí me gustaría ver entre las rejas a todos los que han cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Pero prefiero la justicia transicional para que no sigamos produciendo más víctimas. Esa transacción no es fácil de aceptar para mucha gente, pero es necesaria si queremos la paz. Es una paz imperfecta, pero siempre, siempre es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Santos está absolutamente convencido de que el sí a la paz ganará en el plebiscito del 2 de octubre. Yo podía haber negociado esto sin la refrendación, pero la refrendación es algo que yo creo que es democrático, que legitima mucho más un acuerdo de esta naturaleza y por eso insistí mucho en que se refrendara. Pese al acuerdo, para acabar con el conflicto armado es necesario negociar también con el Guevarista Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo rebelde del país. Un diálogo todavía esquivo. Eso depende del ELN. Ellos han mandado señales en esa dirección. Yo les digo, perfecto, pero liberen a los secuestrados. La guerra interna en Colombia ha dejado un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tenía previsto reunirse con su homólogo filipino, Rodrigo Dutarte. Sin embargo, el encuentro fue cancelado luego de que el mandatario asiático insultara al norteamericano. El presidente Barack Obama canceló una reunión con su homólogo de Filipinas, Rodrigo Duterte, después de que el mandatario asiático insultó al estadounidense. En la primera visita que un presidente de Estados Unidos hace a Vietnam, Obama tenía previsto encontrarse con Duterte el martes en Laos, donde se celebra la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Sin embargo, la Casa Blanca anunció un cambio de agenda en el que el mandatario se reunirá con su contraparte surcoreana, Park Jung-hye. El martes, el mandatario filipino se disculpó por haber ofendido a Obama luego de que el lunes estalló en insultos tras advertencias de que el presidente estadounidense podría cuestionarlo por crímenes de guerra en el país asiático. Según cifras oficiales difundidas el domingo, 2.400 personas han muerto en Filipinas desde junio pasado cuando Duterte llegó al poder y lanzó una campaña contra las drogas que permitió a la policía matar sospechosos de narcotráfico. En otro tema, una buena noticia. La alcaldesa parisina, Ané Hidalgo, anunció que la ciudad abrirá su primer centro de ayuda y acogida transitoria para refugiados que huyen en su mayoría del conflicto armado en Oriente Medio. París abrirá a mediados de octubre su primer centro transitorio para refugiados, según informó el martes la alcaldesa Ané Hidalgo. Vamos a enfrentar un reto cuantitativo porque tendremos 400 camas en un centro al norte de París cuando abra. Un número que se incrementará a 600 antes de finalizar el año y habrá 350 plazas para personas vulnerables en otra ubicación del sureste que abrirá en otro momento antes del fin de año. El centro tendrá un costo inicial de unos 7,25 millones de dólares, de los cuales el Ayuntamiento de París cubrirá un 80% y posteriormente aportará 50% de los gastos operativos. Desde luego, esto implica la creación de un centro de acogida donde los migrantes que lleguen puedan descansar, tener una revisión médica, ayuda psicológica y, por supuesto, enseguida trabajo y asesoría sobre su situación y lo que pueden esperar. Desde junio de 2015 se incrementaron los desalojos de migrantes en campamentos y edificios de la ciudad que no ofrecían condiciones sanitarias dignas. En otro tema, el exclusivo aeropuerto de Londres fue paralizado por protestas de un grupo de activistas antirraciales. La protesta de un grupo antirracista ha tenido paralizado el exclusivo aeropuerto de la City de Londres, utilizado sobre todo por empresarios y banqueros. Los activistas de Black Lives Matter UK tuvieron bloqueada desde esta madrugada la pista de la terminal y admitieron la responsabilidad de la protesta en su cuenta Twitter. El grupo ha sido disuelto y poco a poco el funcionamiento normal del aeropuerto debería reanudarse. Black Lives Matter, que puede traducirse como la vida de los negros importa, se formó tras el asesinato del adolescente negro Trivon Martin en Estados Unidos hace cuatro años. No es la primera vez que este grupo activista provoca incidentes de este tipo. A principios de agosto ya cortaron el tráfico de la autopista al aeropuerto de Heathrow, provocando numerosos atascos. Hacemos una nueva pausa, pero cuando regresemos aquí en Noticiero Ciudadano Emisión Central, tenemos más información para ustedes, precisamente sobre la donación de medicina y equipos médicos realizados por la India a nuestro país. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la responsabilidad y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Florence Nightingale, una enfermera responsable. Hace mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, los hospitales eran muy diferentes a los de hoy. Carecían de elementos básicos para el cuidado e higiene de las personas. Florence Nightingale, desde muy joven, sintió la necesidad de servir a los demás y con ayuda de sus padres, viajó a Egipto y Europa para aprender a atender a los enfermos. En esos días se desató una guerra en los países europeos y los hospitales se llenaron de heridos. Florence se enlistó para brindar ayuda a los enfermos, pero a pesar de sus esfuerzos, muchos de ellos morían por las infecciones que contraían por falta de acero. Florence sentía mucha tristeza y decidió responsabilizarse por lo que sucedía, e hizo todo lo que estuviera en sus manos para cambiar esta situación. Junto a un grupo de señoritas a las que les enseñó cómo curar las heridas, alimentar a los enfermos y ayudarlos emocionalmente. Presentó a las autoridades un estudio en donde demostró que más personas morían por la falta de higiene en los hospitales que por sus heridas de guerra. Con esos datos, las autoridades pusieron manos a la obra y adecuaron mejor los hospitales. Gracias a esto, Florence y su grupo de enfermeras salvaron la vida de más de 5.000 heridos de guerra. Por este motivo, es ahora considerada la pionera de la enfermería moderna. Tú también puedes ser una persona responsable, esforzándote por ayudar a todas las personas que te rodean. Literalmente en la provincia, broche de oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas, y los tejados, una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. Para los afectados por el terremoto del 16 de abril, continúan degando de diversas partes del mundo. Esta vez, India entregó 15 toneladas de medicinas y equipos médicos que serán destinados para los damnificados de las provincias de Manavilla y Esmeraldas. De acuerdo con Verónica Espinosa, viceministra de Salud, gracias a la donación recibida, Ecuador conoce las grandes virtudes que tiene India en la producción de medicamentos. En la entrega estuvo presente el embajador de la India en Ecuador, Pravat Kumar, quien manifestó a nombre de su gobierno la solidaridad de su país con el Ecuador. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Bien, y ahora les contamos que Quito, la carita de Dios, cumple 38 años como patrimonio cultural de la humanidad. La capital de los ecuatorianos es un símbolo de historia, cultura y tradición. Este 8 de septiembre, Quito cumple 38 años como primer patrimonio cultural de la humanidad. Título otorgado en 1978 por la UNESCO. Esta organización manifestó que en esta ciudad andina el hombre no ha buscado imponerse en la naturaleza, sino que la ha utilizado para realizar una obra única en su género, en la que construcciones religiosas, edificios civiles y artes plásticas forman un todo armonioso e indisoluble, que testimonia una concepción única de las fuerzas humanas y naturales. Constatar la riqueza cultural en esta ciudad es posible prácticamente en cada esquina del centro histórico, que en 320 hectáreas de extensión acoge a 130 edificaciones y 5.000 inmuebles patrimoniales. La morfología de esta ciudad antigua no ha cambiado en más de 480 años. Sus trazos, su estructura es la misma desde que la fundaron los españoles, lo que determina estas calles, cuestas interminables, escalinatas, lomas y quebradas que se interponen en este trazo humano. Además del centro histórico, no es un museo, es un lugar residencial, comercial y patrimonial, donde confluyen habitantes de orígenes e historias diversas. En este lugar de Quito se vive la esencia de la ciudad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Aquí finalizamos, gracias por su sintonía. Actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas con Janet Lozada. Conmigo mañana a las 13. Buenas tardes. Buenas tardes. Inicio.